Y así suena su compita Javier Lizárraga viejo Y subele al estéreo pa A varios no les caigo yo, pregúnteme si me importó Se la pasan diciendo con quién ando y para dónde voy Si quieren saber cómo soy, pregúntenme no ande de hablador Me la paso tranquilo, de pocos amigos así soy No necesito de a montón, mi padre siempre me enseñó Con dos o tres cabrones pero reales hay buena fusión Y voy a andar por las calles siempre pilas Evitando mal las libras porque no soy de mentiras Soy de arranque y me gusta la adrenalina Perro fino pa' las finas, ay no más para que digan Lo disfruto y para serles muy sincero De lo bueno no me quedo yo, de lo malo aprendo mucho Ay no más viejo La hora ya marcada Están las diez señal que esto se va a prender Pásame un bote bien el lado que me pienso amanecer Hoy brindo por lo bueno de la vida y envidias también 24-7 con la gente que me apoyó Seguimos en el juego bien Hay muchas cosas que aprender Pero lo que no saben es que tenemos otro nivel Y voy a andar por las calles siempre pilas Evitando mal las libras porque no soy de mentiras Soy de arranque y me gusta la adrenalina Perro fino pa' las finas, ay no más para que digan Lo disfruto y para serles muy sincero De lo bueno no me quedo y de lo malo aprendo mucho ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, 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 oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Gracias.